La portada del diario español ABC podría corresponder a Guatemala, donde la mitad de los menores de 5 años padece desnutrición crónica. O a Colombia, donde cada 33 horas muere una persona por falta de alimentos. Pero no, a la prensa solo le interesa mostrar fotos de desnutrición en Venezuela. Las causas no importan. Que un estudio independiente certifique que son las sanciones de Estados Unidos las causantes de 40.000 muertes. A nadie interesa. Para falsimedia, el único culpable se llama Maduro. Son los perros de la guerra psicológica de Donald Trump, cuyo mensaje es muy simple. El matón que bloquea y asesina será el salvador de Venezuela. Y los medios, riéndole las gracias.